Allí en Chapultepec, Andy el bebé para el cholo, Charles, para el trofeo y el famoso pariente Vamos a dedicar este tema para la gente enamorada que gusta bailar Los grandes éxitos del momento en México para ti ¡Vamos a bailar! ¡Ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbie más cumbia! ¡Llegó el famoso! ¡Chavo Banda y su amor! ¡Amor, amor, amor y amelo! ¿Cómo dice que dice? A él es de Ciel Maravillos de San Andrés Para el carmente y las chicas de Cristal Todos los dragones de chamacas y corazón Super congueros A los tiernos Todos los guerrios Los zapatos en el set Llegó la ETC de la Seta Para el mozo, Lore, Cholo Para Yohana Para Pobli y el maldito amor Le guarde la ventuca bote Ya llegó mi compadre el huevo La gente de San Pancho, Tata Mi Guajá Aquelito Locos, El Sabón Jairo, Chongo Rock Ya pasó, chico Ya va a ser, ya va a ser Ya va a ser El sonido en el estéreo Huac, huac Y José Carlos Quintero Chino, Guasón y Gemma La gente de San Andrés Ay, con Coyote japonés, Salim Pacuino Hueso Esta noche va a ser Yamba Yamba Huac, huac Y para mi mamarito y bom, bom, bom Llegando en Chacarritos TV Esta noche bienvenidos Ritmo Y la hermosísima China Once y la flaquita 82 Para Kelly, Pepa Para Panchito, Jumui Todos los famosos Giovanni de San Nique Los impresionantes del sabor con el chupón Que quieren su huac, huac Yamba Huac Huac Ahí en el sección, Juanito, para estar Los lumos Todos los empacos, Ucaupa Ahí Ya llegó el Puma La pequeña Renata, el sonido son Los hijos El Miramoy Esta noche con él Llegó el famoso Chole Esta noche presente, Juanito, para El famoso Boniña Para el Pichota Ese pequeñito Chintete Antonio Antonio Toda la familia Torres La gente de Superlongo Ya llegó el famoso Miguel Sonido del Amor Ahí en Chimel Guacán La Junqueta y Lupita Ese Grinch Es el Grinch Insurgente Suerene Yabu Todo continuado Juanito Yabu Si boné Con la firma Enseña de la César Sonarización Y Chau Y la banda De los Huéganos Puro Perro del Mar Es el Choco Chupón Impresionante El sabor Chicharrín Para el sonido La Sombra Ani Sauri Para Sayuri Todos de la segunda Afición Para Ame Llegó la Gatita Al Placique Esta noche Ya llegó la Gatita Sonido de la Gatita Esta noche Para Luis Y la familia Martínez Todos los hijos De Gerro Quintero Es el Pitoco De San Pablito Del Monte Cuacuac Ya llegó la Cámara Puma TV Familia Sonidera Fotorrepanción Esgatoni Allí en la puerta De Segatelgo Toda la gente De Sonido Megarrumba Internacional Allí en Dijerse Charlie Panta Atacando Spirata Todos los Yamazaki Siempre con el chingón De la Sol Variante Gracias Yombo Cuacuac La Bella Ching Y la famosa vecina La Hiedra La Venenosa Y su gran amor El famoso Charlie DJ Charlie famoso Grave Ritmo Fumba El Serido La Mafia XG X Inseparable Espera El Sacateco Yombo Panito para el Lugo Y los Chocos Sabrosos Para el Mundo Solidero TV Ya llegó mi compadre El famoso Teno Desde Calapa De La Cruz Siempre siguiendo La Llamo Señal Gracias Ya llegó Los poderosos Matagatos Aparte El Chami Y el famoso Güero El grupo Más impresionante Maníacor Para los que bailan Bonito Richard Baífer Roberto Puma TV DJ Gatolín Bandido Venga Rumba Juan 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 Venga el sabor Para la gente de Son Candela Esta noche para Raúl Que está con nosotros En este programa Agentes de Sonideros Latinos Bueno queremos decirles Nosotros mañana Seguimos la fiesta En San Martín De las Pirámides El día de mañana